La punta del desfile, ¡Temo Méndez! El alma la tiene multicolor, tiene talento para descubrir talento, el estandarte de toda una comunidad, el creador de las estrellas, ¡Temo Méndez! Bueno, para el inculto de allá de arriba, no es un traje brasileño, es tipo Broadway, ¿ok? Es tipo Broadway, es tipo Broadway, y no son de guajolote, Nacho. Señor Chavana, ¿qué es lo que tiene ahí arriba usted? Digo, arriba ya en el... ¿En el cielo? En el máster, no, no es el máster, es en el audio. ¿Será el rumbo todavía? ¿El DJ qué? Ha de ser pirata. Definitivamente, bueno, con cambio de administración, dicen que todos los cambios son buenos. Dicen que todos los cambios son buenos, pero yo creo el anterior no fue lo que se esperaba, ¿verdad? Bueno, en base del sombrero, ¡Ándale! Un saludo al Jardín y al Guateque. Me encantan, me encantan. ¡Ay, por costor! A ver. ¡Tantando! ¡Ay! Bueno, en base a lo del sombrero, cada quien entra y sale como quiere, yo estoy de acuerdo. Pero ahorita, como estamos, pues no sabes si en el sombrero van a traer alguna pistola o algo, o sea, definitivamente. Por eso, y ahora, pues se usaba porque venían desde La Polca, desde 1800 y Feria, aquí cuando fundaron desde Villa de Santiago y de por allá, porque de allá viene hasta la fundación de acá de nuestro querido Monterrey, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a decir? En base a que estoy aquí, gracias, señor Chavana. A usted. Mi nuevo productor, y la verdad, la que no debe de estar aquí es Elizabeth. O sea, eso desde un inicio lo habíamos acordado. Eso lo sabemos. Que esté en su zona de confort, porque es una chica confort, pues es muy su problema. Pero creo que aquí la que sobra es ella. Yo no estoy de acuerdo si se va a votar, si se va a votar a escondidas, de que, ¿sabes qué? El nombre. No, 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 no. Aquí la verdad no peca, pero incomoda. Así es que yo estoy dispuesto, si mis amigos o compañeros van a votar que yo esté fuera, pues fuera. Y si no, la que salga, o él que salga. Pero no a escondiditas. O sea, así, directamente. ¿Votación abierta? Yo digo no. Ok.